Otra vez señores Que tal amigos, buenos días Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a una pesca más Aquí en su canal Y hoy andamos por acá Por las aguas de Puerto Vallarta Con los compas de Knug Mafia Compadrian Bari, compa George El tanque, ahí anda el viejón Y un invitado especial de hoy Compa Juan Manuel Seguidor del canal, el viejo La idea de hoy es buscar los dorados Es temporada Vamos a estarles casteando señuelos Así que bueno Este intro va corto porque Se acaba de encontrar el cap y aquí La línea Y vamos a empezar a casearle ahí, a ver que tal nos va Así que darle, fuga Bueno amigos, el equipo que vamos a utilizar Un carretito Salina 6000 Y el Twitch Reaper De Savage Gear Esto es lo que vamos a estar casteando Vamos a ver que tal Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Primero para mí Ahí está Ahí estamos trincados señores Doblete con el compa George Ahí está mi primero Compa George Segundo Segundo En un ratito hermano Estamos trincados señores Con el carretito Salina 6000 Vamos a ver el doradillo 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 Espera, espera, espera Sí, sí, espera Por arriba, por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Ven, ven Ven, ven Espera Tanque 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 está entrado aquí comiendo señores ¿No se siente bien la película en vivo? ¿Se siente diferente o qué? Se ve la película en vivo y está comiendo Y comiendo Ah, huevo En lugar de las alas He gustado, perro Dice Tanque que se siente chingón ver la película aquí en vivo Ah, se saltó aquí, güey Ah, qué bueno Cache en el is clean Bueno, amigos Ahí lo peleamos un rato Bueno, amigos Primero para mí de la mañana Compa George lleva dos Nos quedamos con uno para el ceviche Va empezando esto Vamos a seguirle casteando Ahí va, ahí va Ahí está Ahí lo agarró Ahí lo agarró Ahí está Otro enganche, amigos Segundo enganche Inmediatamente le hemos miso Señuelo y mocos Ahí viene Doradito Más Bueno Segundo enganche para mí De la mañana Sí Sí Vamos a hacer la vuelta Otra vez con el tanque por acá No lo dejamos desayunar Bueno, amigos Algo bien, Adrián Bueno, amigos Segundo enganche ¿Ya lo viste? Sí Ahí está El hombre sí sabe Meter en la red Gracias, tanque Bueno, no pasa nada ¿Por qué no? Bueno, amigos Primero logrado Y Segundo enganche Qué chulada de pesca, amigos Ahí está Bueno, amigos Primero doradito para mí Este La intención era liberarlo Pero se lastimó mucho con el anzuelo Así que lo vamos a aprovechar Para un buen cevichazo Y él, pues bueno Vamos a seguirle casteando Con los compas de Snug Mafia Teniendo el body Pegándonos las clases El viejo Y, pues bueno Va para la hilera A seguirle Bueno, amigos Pues ahorita Carretito Y este señuelito Es el que está haciendo La diferencia El día de hoy Este es Reaper Pues estamos usando El Salinas 6000 Se ha portado bien Hasta ahorita Le tocó estrenarse Bien al viernes Quien Por su vallar Muy, muy bonito el carrete La verdad Ha funcionado Nos estamos jugando Bastante bien Nos estamos divirtiendo bastante Nos queda un rato Todavía de pesca Vamos a ver Si pegamos otro Por ahí un poquito más grande O al menos divertirnos Un poco más Con estos doraditos Caste adentro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tercer enganche Ahí está Tercer enganche Premium Premium, eh Es el paquete completo Bueno amigos Tercer enganche Tírele, tirele, tirele Ahí está Pegando buenos brincos Y los tratamos De mantener un poco Para que se canse Ahí se soltó Bueno, perfecto Se soltó rápido Lo íbamos a liberar De todos modos Excelente Tercer enganche señores Bueno amigos Ya van tres enganchados Logramos uno Compa George Está trincado ya también Ya por 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 levantarlo Está Ahí los tuvieron Y pues bueno Esto va empezando Tenemos cosas de media hora Compa George Es su tercero Yo he pegado tres Ahí va Esto está Buena, buena, buena La pesca El día de hoy Ahí está Ahí está Ahí está Otro más amigos Cuarto enganche Qué bonito Saltos Está dando el viejo Ahí está Vamos a darle vuelta Otra vez A visitar el tanque No, no, no No se había visto No, no se había visto No, no se había visto Ahí está Ahí está Ahí está Lo levanto ya una vez O lo doy más No, no, no Levantalo Ok Viendo para acá Tú a atrás Bueno, dame chance Cuarto enganche Segundo que logro Cuarto enganche Segundo que logramos Amigos Qué buena pesca Estamos teniendo el día Bueno amigos Cuarto enganche Segundo que logramos Los dos que hemos logrado Se han tragado el señuelo Bastante adentro Así que bueno También lo tuvimos que llevar Ahorita se va a aprovechar Y pues bueno A seguir le va Excelente la mañana Está bien, está bien Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí está Ahí lo soltó Rápido, rápid, paráselo Otra vuelta Levanta y tira Vámonos cabrón Ahí está Ahí está ¿Cómo está? No, no, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Señores Ahí está Otra vuelta Señores Qué buen doradito Vamos, vamos Bueno, señores Qué buenos saltos Se está dando Uy, chulada Qué buen dorado Trae los señores Acá está Ahí va Bueno, está Está bolladito Ahí va, Mari A ver Se prende ahí Pero y vosotros Vamos a trabajar Vamos a trabajarlo Otro ratito Un poquito más Bueno Ahí lo trae otra vez Bueno, buen dorado Señores Qué belleza Qué bonito Qué buena No, este dorado No, lo trae bien ¿Lo trae bien? Ok, ok Sí, pero ahí voy a otra vez Sí, pero ahí voy a otra vez Bueno, ya llevamos dos vueltas Mira Ay, cabrón Ahí te rompió uno, güey Aquí, mira Buena, güey Está viendo el freno así, güey Lo está colgando Lo está colgando Para abajo Acá está más arriba, güey No, sí, es Lleva a salir adelante Ay, lo vimos bien cuando Ay, se lo tanteé Ahí te va, tanque Eso también está de económico, Mari Ahí voy Ahí está Ah, gracias, güey Bueno, amigos Ahí está Está bien cansadito, eh Ya, Mari Ahí está Ahorita se los muestro de frente Quinto enganche Tercero que subimos Estamos pasando excelente Con estos compas De Snug Mafia Bueno, amigos Ahí está Otro más Este también Nos los vamos a llevar Para comer Ahí está Ven qué bonito Veradito Ven los colores De la aleta Chulada Y bueno, amigos Pues hasta aquí El video del día de hoy Una pesca muy chida Por acá, por Vallarta Gracias al compa George La pasamos muy bien Snug Mafia Adriana Arreola Barry Carlos Tanque Al compa Juan Manuel Que andamos, a que andamos Saludos Todo, carnales Entonces, pues hasta aquí Los vamos a dejar Muchísimas gracias Porque hasta el final del video Como siempre ya saben Allá abajo está En la descripción Los canales de estos viejos Al igual que en mis redes sociales Instagram y Facebook Por si gustan seguirnos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!